Y una guía para conocer nuestra historia es visitar el impresionante refugio antiaéreo de Jaén. A través de internet lo podemos hacer. Un símbolo de la guerra civil que puede visitarse desde cualquier punto del mundo de forma virtual. Es la iniciativa que ha elaborado con la ayuda de un amigo, un profesor de magisterio jienense. Ambos idearon este recurso tras observar que los alumnos ponían más interés en la clase de historia cuando en lugar de recorrer personalmente este tipo de patrimonio bélico, veían los contenidos con imágenes en tres dimensiones. Ahora lo quieren compartir en la red para que sirva también de reclamo turístico para Jaén.